En el tema de matrimonio igualitario no vamos a ceder, afirmó Selene Name, presidenta de la asociación Nosotras Nosotros, al dar a conocer que están indagando sobre la postura de los diputados al respecto, para que ya lleven el tema al pleno y lo sometan a votación. Bueno, mira, nosotros Durango, como lo prometimos a la comunidad LGBT en Durango, no vamos a ceder ante la iniciativa de matrimonio igualitario, obviamente. Venimos a hablar con los diputados para ver ellos qué postura tienen, ya para que lleven el dictamen al pleno, a votación, como debe de ser, que es el proceso que sigue. Creo que esta legislatura, precisamente porque es por dos años, pues deben de darle más agilidad. Entonces, ahorita vamos a hablar con los diputados, a ver qué postura tienen ellos y que nos digan cuándo la van a poner en el orden del día. No se puede quedar pendiente. Nosotras, en nuestra asociación, tenemos varias familias lesbo-maternales, las cuales necesitan protección, la misma protección que obviamente les da el matrimonio igualitario. Entonces, no vamos a quitar el dedo del renglón, no sólo porque se lo prometimos a toda la comunidad LGBT en Durango, sino también por nuestras familias que están dentro de la asociación. Vamos a ver cuál es la postura de los diputados y obviamente sí realizaremos algunas movilizaciones y si es posible, tomaremos también. Mira, hasta ahorita los compañeros no me han dado respuesta, sí les he dejado algunos mensajes, les he hecho saber las iniciativas que tenemos nosotros. No sé cuál sea, pues ahorita, el caso de la situación personal de cada uno de ellos, ¿no? Yo la respeto, pero sí hemos tratado de que se nos unan, porque claro que para este tipo de movilizaciones sí tenemos que estar todos unidos como comunidad LGBT. ¡Suscríbete al canal!